¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca te escucha, así es. Recuerden que Germán Pastrana es quien está comunicándose con la gente para poder estar aquí en La Loca te escucha. Pero, 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 el martes terminamos la primera temporada de La Loca te escucha. Así que si te quedaste con las ganas de venir aquí en este programa, escribinos igual porque volveremos en el 2021. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, unos invitados en realidad, no es solo uno, uno que los representa. Hoy tenemos a la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios que nos va a contar todo sobre su trabajo. A ver, a ver si están por ahí. Gracias Pudines por venir, por volver. También les recomiendo que mañana va a estar haciendo Janina Jurado su primer seminario. Así que anotate, anotate en su cuenta de Instagram. Bueno, hace mañana su seminario. Hola, ¿cómo estás? Nadia, mi roja, ¿cómo estás? Hola, Keanu, de regreso. Bienvenido a la Argentina, ¿cómo estás? A ver si anda el internet. ¿Pagaste el internet, querido? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No pagó el internet este muchacho. ¿Qué pasa con tu internet, acertijo? Tenías que pagarlo. Mi internet. Quédate ahí. Vos tenés que pagarlo, vos tenés que pagarlo. No es suficiente robándose a Batman. Ya se lo robo yo a Batman. Por eso tenemos mala conexión. ¿Te das cuenta? Si vos te colgas de Batman, yo me cuelgo de Batman, todos se cuelgan de Batman, se nos corta el internet. Ese es el problema. Sí, sí. Así. ¿Cómo estás? No se puede. ¿Todo bien? Ahí estamos. Es que es viernes, claro. Es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso se corta todo. Tratemos de movernos poco entonces, porque si no nos vamos a pasar como todos los de Venezuela, los chicos de Venezuela, un saludo de pasos a ellos, los actores de doblaje, que bueno, me llegó el agradecimiento de ellos por todo lo que pudimos colaborar, pero bueno, vamos a ver si podemos lograr. Acertijo, acertijo, pará, vamos a hacer una cosa, cortamos y volvés, dale. Bueno, corto yo. Sí, corto y volvés, a ver, porque está andando mal el wifi. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿para qué lo invitó al acertijo? ¿Por qué no vino La Roja acá? ¿Por qué no vino Wonder Woman? ¿Por qué no vinieron ustedes? Que ustedes sí pagan el internet, yo lo invito al acertijo, no te paga nada, usa los datos, ay, te das cuenta. Encima usa los datos. No, querida, tendría que usar wifi. O si no, 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 no nos podemos comunicar. A ver, a ver, sí, volvemos. A ver, sí, tenemos suerte a cruzar los dedos, que hoy tenemos a Lelía, el superhéroe, ese villano solidario, ahí estamos. Dale, paga el internet. Ay, tenías que pagarlos. Ay, quédate ahí, no te muevas. ¿No está? Estoy usando datos. Ah, la próxima voy yo, dice, sí, hago. Ay, bienvenido será, ¿no? Claro, pobre acertijo, lo mandan a él siempre, al muere. La verdad, la verdad, pero bueno, acá andamos. Claro, ¿cómo pasaste la cuarentena, acertijo? ¿Qué tal fue todo por ahí? Acá por esta zona fue bastante tediosa la cuarentena, le saqué provecho porque pude seguir haciendo mis adelantos en los grandes planes que tengo para invadir Ciudad Gótica. Vos, no sé si estás en los planes porque siempre los arruinás, así que lo estoy dudando. Invitame, ya estoy aburrida del programa. Por eso querés hacerlo para el 2021, ya querés terminarlo. Por eso, sí, lo estoy alargando para el 2021, invítame, así tengo mi temporada de vacaciones y vamos a hacer algo de Ciudad Gótica. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Siempre pienso por qué el guasón se tuvo que dejar de lado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, acertijo. Bueno, contame, ¿cómo es tu experiencia con la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios? ¿Hace cuántos años que estás en la Liga? Y mirá, hace justo ya la semana que viene, según cálculo, ya hace cinco años que estoy en la Liga. Ya la Liga, bueno, estuvo a más tiempo, ya hace seis que está, ya próximamente en marzo siete, así que en cualquier momento tenemos más aniversarios con la Liga. Y yo ingresé por unas recomendaciones de amistades, que yo estaba buscando superhéroes para un grupo de scout, que necesitaban para hacer una fiesta de disfraces y me recomendaron a la Liga. Y fue como, algo ya me interesaba en la solidaridad y cosplay y todo, y era como que, bueno, pero ¿qué puedo encontrar? ¿Qué puedo buscar? ¿Qué puedo hacer por mí? Pero justo me habían recomendado a la Liga y fue como, bueno, vamos con la Liga entonces, a ver qué onda. Y bueno, acá me tienen aguantándome hace cinco años ya. Hace cinco años, ¡guau! Y cuando ingresaste, ¿cómo fue todo el protocolo de ingreso? ¿Hay un protocolo que uno tiene que hacer para poder ingresar, para el que esté interesado y esté viendo este vivo? Sí, el protocolo de ingreso es mediante, bueno, todos pueden colaborar, pueden comunicar con nosotros via Instagram, que en esta cuenta, o si no al Facebook, que es Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios. Ahí nos pueden escribir, nos pueden indicar que están interesados para ingresar a la Liga. Y la idea es, primero un previo conocimiento, ponernos al tanto, o sea, es como una mini entrevista, le decimos nosotros, para ver qué es lo que hacen, cómo son sus tiempos, qué lo motivan al ingresar a la Liga. Y después hay como una iniciación, se podría decir, que es por lo menos una visita a un hospital o a un evento, qué cosa que en estos momentos está complicado. Pero bueno, Dios quiera que el 2021 nos vacunen a todos. Qué mal pensada, por eso te reíste, ¿eh? Mal pensada. Bueno, si vos querés, te digo, mirá que está la roja viéndote, pero si vos querés... Es que hemos volado ahí, del lado de esto de la vacunación, la vacuna de verdad, la rusa o por la que sea, y bueno, empezar otra vez con las misiones que tanto extrañamos, porque en este año prácticamente no tuvimos. Cuando decidimos arrancar, bueno, empezó toda la cuarentena. Claro. Y no hicieron nada, o sea, no se pudieron juntar, no pudieron ingresar en ningún lado por todo el protocolo que... No, ahora recién con todo esto, etapa de Dispo creo que se dice, estamos acercando las donaciones que tenemos de las personas que se acercaron a nosotros, pudimos hacer videollamadas a hospitales, a los chicos que estaban en las salas internados, pudimos hacer videollamadas, hicimos Zoom, todo lo que requirió la nueva normalidad. Hola, ¿cómo estamos nosotros? Y bueno, todo mediante la virtualidad. Extrañamos los abrazos, la interactuar con los chicos, como lo hacemos siempre, de manera física, al jugar y todo, pero bueno, Dios quiera que sea el año que... No, tratamos de inventar algunos juegos, hicimos vivos, vos también estuviste participando, o sea, hicimos vivos, donde jugábamos con los chicos, con la gente, como para empezar a entretener un poco, pero bueno, los tiempos empezaron a chicarse, ahí está, me entendiste, y era como que, ah, tengo que estudiar, uy, empezó la facultad, esto, el otro, qué sé yo, y los planes para destruir a Batman. Uy, siempre digo, hablo de más. Uy, no tenías que contar esa parte, acertijo, nos estás deschavando en vivo y en directo. Recuerda que Batman está en todos lados, así que hay que tener cuidado con esas cosas. Pero igual, o sea, creo que Batman no está conectado, así que no debe estar escuchando nada, así que no me preocupa. No sé, por ahí está, a través de la roja, que está conectada, por ahí está usurpando su cuenta, y no sabemos, así que hay que tener cuidado en esas cosas. La roja está de mi lado, ya la compré, no hay problema con la roja. Ya la compraste, qué feo son a eso. Ya es una de mis secuaces ya, así que quedate tranquilo. Muy bien, bueno, ¿y cómo eligieron el nombre de Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios? ¿Vos cuando llegaste ya estaba ese nombre? ¿Sabés la historia? El nombre ya estaba, sí, ya hace seis años ya estaba, o sea, yo ya... Y el nombre fue más que nada, se dio origen por una campaña solidaria que hubo en el Hospital Garrahan. Mucho antes de hace seis años, los seis años es el oficial, por así decirlo, la creación oficial, y lo del Hospital Garrahan fue hace tiempo atrás, que la idea era la donación de sangre con un traje de superhéroe. Y ahí, por primera vez participó Superman de la Liga. Saludos a Superman, no me deja revelado su nombre, así que le digo saludos a Superman. Y había otros superhéroes más que con el tiempo vieron que esa campaña dio buenos resultados en los chicos, más que nada en la motivación de los nenes, y por esa razón habrán sido un grupo de diez personas, cinco de ese grupo decidieron fundar la Liga, que no fue una fundación tipo congreso de la Fundación Argentina, de la creación argentina, no, fue un proceso así, ¿y qué hacemos? Bueno, somos la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios, y acá vamos haciéndonos de a poco, y se fue dando, se fueron sumando más gente, además de los fundadores, bueno, obviamente me tienen acá, se fue sumando Batman, bueno, la Mujer Maravilla, que ahí me está viendo, siete años ya puso, oh, mía, sí, bueno. En marzo va a ser siete, y después de esa campaña, sí, siete años ya pasaron. ¿Ves? ¿Te comiste un acertijo? No, 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 seis años y siete para marzo, dije, hablé bien, que no sé qué cuenta está sacando la Mujer Maravilla. Pero ojo, es la Mujer Maravilla, yo le creo a la Mujer Maravilla, no sé, vos sos más del acertijo que de las... Yo puedo confundirlos con mis dichos, ¿no? O sea, con mis frases y mis palabras los puedo confundir. Claro, sí, sí, no sabemos bien. Bueno, ¿y cuál fue tu primera experiencia con la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios? ¿A dónde caíste la primera vez? ¿Te acordás? Ese momento, ¿cómo llegaste? ¿Sabías quiénes eran? La primera vez que caí fue en el Centro Cultural Borges, se llamaba Bacomi el primer evento, o sea, veintipico de diciembre, pleno calor, más que hoy. Ese día, o sea, no fui del acertijo, fui de otro personaje que Superman no quiere recordarlo tampoco, me lo echan cara cada dos por tres. Fui de un Superman truchelli, pero bueno, por eso no le gusta. Y sí, o sea, calor, había aire acondicionado por suerte, pero era insufrible el calor, y encima después yo en plena calle caminando dos horas, tres horas en plena calle, así que ahí quedé deshidratado en el camino. Esa fue mi primera experiencia en un evento, y en un hospital fue en el Español, o sea, un día del niño, porque justo coincidía que las visitas eran el horario laboral para mí, y justo coincidió un domingo, así que aproveché, y ahora ya hace cuatro años, o sea, wow, cuatro años de esa primera visita también. ¡Un montón! Sí, o sea, y la verdad que fue lindo, la primera vez fue lindo, fue maravilloso ver la sonrisa de los nenes, porque en ese evento es como que sos un cosplay más. O sea, si vienes y buscás la sonrisa de los nenes, jugás con los nenes, sos un cosplay más, no dejás de ser un cosplay más. En cambio en los hospitales es como más retribuible, más lindo, más cariñoso la situación, todo. Y ahí, bueno, o sea, por ejemplo, puedo llegar a decir que él conocía a Batman, conocía a Bane, conocía a Superman, bueno, la Mujer Maravilla que estaba de Gatúbela, creo, o era la foto que estaba de Gatúbela, bueno, no me acuerdo. Y yo con una vemera del acertijo en esos momentos, y después me puse el cosplay. Después tendría que buscar la foto. El pingüino también encontré, ¿ves? Ahí hay uno de los secuaces que me cayó bien, el pingüino. Muy bien. Yo le perdí el contacto, ¿vos no lo contactaste más, Jaldi, al pingüino? No. Creo que no lo conozco, lo conocí, no sé, ni me acuerdo. Mejor no hablemos de cuando nos conocimos nosotros, si tenés ganas de contarlo vos. Contarlo vos, ¿verdad no? No, que nos van a estar escuchando niños. No nos conviene. Ah, bueno, mejor entonces. Mejor. Pero bueno, digámoslo así, tuvimos un primer gran encuentro, y ahora por eso estamos nosotros acá. Porque bueno, ella, te ves chavo, vos también fuiste parte de la primera liga, ¿no? Fuiste parte de la liga de superhéroes y villanos solidarios al principio también, por eso nos conocimos. No vamos a adentrar en el detalle, pero bueno, fue un encuentro casual y entretenido. Donde me conoció su papá, su mamá, muy profundamente. Sí, yo me acuerdo que estaba el brazo de la roja, no te desprendía de ello, eso sí me acuerdo. Es que era la única liga, eran dos varones. Tenía que hacerme amiga. Sí, por eso no la soltaba, no la soltaba. La roja quiere ir allá, bueno, vamos allá. Y agastrándose estaba la otra. Tenía que hacer amigos, entiéndeme. ¿No sé cómo lo tenés cuando van por primera vez al jardín? Que agarran a la primera nenita acá y se aprenden. Y no lo sueltan más por diez años después, más o menos, porque son amigos para toda la vida. Algo así, algo así fue. Fue un amor a primera vista, diría uno. Me están dando miedo a lo que están contando hoy. Vos tuviste presente, Mujer Maravilla. Así que es raro que no sepa de esa anécdota. Claro, sí, se está haciendo la otra, la Mujer Maravilla, por eso. Claro, claro. Acertijo, ¿qué es para vos la solidaridad? ¿Ya venías trabajando fuera de la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios, cosas solidarias, o con ellos te agarró esa inquietud, esas ganas de hacer cosas solidarias? Las ganas de hacer cosas solidarias ya lo tenía de antes, porque es como que uno no se lo espera. Los caminos se cruzan, se van haciendo. Y yo, por ejemplo, empecé con Meteoro. Y todo por un favor para darle, hacerle un favor a una amiga, a la madre de una amiga, perdón. Yo hacía el cospe de Meteoro, era el único que tenía, y la madre de esta chica se dedica a la atención escolarizada de chicos con TEA. Entonces, o sea, trastorno de espectro autista, por si eso significa TEA. Y uno de los incentivos que le daba al chico era que, como al padre lo hizo ver Meteoro tanto tiempo para estudiar, para esto le ponía la música de Meteoro, entretenía con Meteoro, hasta que un día, bueno, justo, si me pongo a sacar cuenta, ya va a ser ocho años. Ahora para esta Navidad. Va a ser ocho años, nueve, mejor dicho como que fue en el 2011 en realidad, nueve. Y bueno, me pidió una mano y yo fue como, bueno, vamos, es un juego, vamos a hacer un juego. Bueno, voy un 23 de diciembre, el chico todo entretenido, lo primero que hace era un pasillo largo la casa. Lo veo corriendo desde todo el pasillo, acercarse cuando me ve, y lo primero que me pregunta es, a la somase, ¿y el auto dónde está? Ahí, bueno, lo dejamos en el mecánico, lo tuvimos que dejar en el mecánico, está medio roto, Meteoro siempre, por más rey de las pistas, siempre hacía pomada del auto, así que está en el mecánico. Y bueno, como que fue un juego o algo, estuve con él un ratito hablando, el chico entretenido, con sus cosas, le regalé un muñequito chiquito del Meteoro, todo, y bueno, después me llega un comentario, que el 24 de diciembre, Papá Noel no existió, fue Meteoro, fue Meteoro, Papá Noel vino, metieron a mi casa, vino, metieron a mi casa, o sea, no existió, y bueno, ahí es como que, te toca un poco, y comprendés, lo que es la solidaridad en esto, o por lo menos, es representar un personaje, para un chico, que requiere atención, con su personaje favorito, y por esas razones, como que, me tocó decir, sin un traje, hace mucho para un nene, entonces, bueno, por esas razones. hola, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, bien, vos sos el, el problema del wifi, de esa especie, a ver, si me estás escuchando, ahí vamos, ahí se escucha, eso te motivó a vos, después de esa experiencia increíble, porque el nene, se olvidó de Papá Noel, y apareció, en su mente, en su corazoncito, meteoro, meteoro, y de esa experiencia, te nació, el continuar, o, ¿qué sucedió? no, sí, me nació continuar, de hecho, fui a un merendero, que tengo acá, en una parroquia, un par de cuadras, fui a un merendero, para, para alguna pascua, también, disfrazado de meteoro, lo que pasa, que meteoro, es como que, queda desactualizado, para la época, aunque, ha ido, un par de visitas, con la Liga de Superhéroes, y Villano Solidaria, pero, bueno, y acompañado de Chito, también, o sea, para decir, para que no, para los que puedan ver mis fotos, ahí estaba Chito, también, y bueno, sí, como que, pasó el tiempo, pero, me faltaba el empujón, y justo, por estas cosas, que me pidieron una mano, me pude contactar, con la Liga, y era como, uh, la verdad que, que estaría bueno, que vengan, pero de paso, quiero, quiero estar con ustedes, quiero conocerlos, y eso fue dando, esta linda relación, que llevo con ellos, con varios de los miembros, guau, y ya, siete años, han pasado, y, en la Liga, siete años de la Liga, no mío, cinco han pasado, cinco han pasado, es que me quedé lo que dijo Wonder Woman, perdón, entonces, ¿ves? ¿ves? ya me perdiste, ya, ya se me fue, la pregunta que te iba a hacer, te das cuenta. Esto pasa porque no prestaste atención, Harley, o sea, no sos tan inteligente como yo, ¿ves? Por eso no te quiero en mis planas. Estaba agarrando la pregunta, y luego me la, así me hiciste, y se fue. Por eso el yo que te castiga tanto también, ¿eh? Por eso, ¿verdad? Se me van, se me van las ideas, se me van. Entonces, yo te iba a preguntar, que no me contestaste, ¿qué es para vos la solidaridad? Dedicar un minuto de uno a otras personas, eso es la solidaridad. No digo un minuto literal, porque algunos ya van a decir, ah, un minuto que poco, no, su tiempo, ahí está, dedicar su tiempo a la ayuda, y compañía más que nada, porque también no solo es ayuda, sino también con una cuestión de compañía, como fue con este nene, es, hace un montón ya. Y para entrar en la liga, ¿se requiere algún cierto rango de edad, estatus social? Con que sea, con que, para vos, o sea, a vos, vamos a hacer la excepción, y el estatus social tiene que ser multimillonario, así no volvés a entrar nunca más. A rembaler. Vamos. Rembaler. Mala influencia fuiste, por eso no te queremos en la liga. No, pueden ingresar aquellas personas que tengan 18 o más, ya, o sea, límite de edad solamente cesa, para arriba no hay problema, y rango, estatus social, tampoco, eso no, con que le nazca de corazón, eso es lo principal, que las cosas le nazcan de corazón, y querer ser solidario. Con que tenga eso, no importa el estatus, no importa el tipo de cosplay, no importa cómo, cómo hacen las cosas, o sea, mientras les haga las cosas de corazón, y demuestre que el compromiso, y la solidaridad, y con la liga, está bien, está perfecto, pueden seguir con nosotros, cinco años como yo, o más, si quieren. ¿Es difícil sostener un grupo, por tanto tiempo? Tiene sus cosas, o sea, tiene sus pros, y sus contras, como, como un grupo, o sea, como todo grupo, pero, a decir verdad, se rescata mucha, mucha gente, humilde, muchas personas lindas, como por así decirlo, donde, seguimos con esto, seguimos empujando, este pequeño carrito, para poder seguir cumpliendo, con nuestras misiones, acercándonos a los chicos, cosas que, fuimos construyendo, año a año, para seguir adelante, para que una pandemia, como la que está ocurriendo, no nos detengan, y podamos seguir siempre. Bien, ¿ustedes van a seguir conservando, el tema de Zoom? Hay posibilidades de, no sé, pienso ahora, se contacten, de diferentes países, y ustedes estén presentes, desde el Zoom? Sí, sí, bienvenido será, hemos hecho Zoom, incluso con el coro Kennedy, que íbamos a hacer una, una obra, de teatro, con ellos, pero, bueno, resulta que, que empezaron a aparecer, otros compromisos, que le empezaron a pedir, desde los distintos gobiernos, o sea, de, de capital, y de nación, pero, está, está la idea de terminar, con la, con la obra, que, que empezamos, y todo era Zoom, vía con los chicos, inclusive, así que, cualquier persona, de cualquier país, se puede contactar con nosotros, incluso acá, en el Instagram, y nos pueden contar, qué es lo que, se nos cortó, a ver, a ver, si, podemos conectarnos, nuevamente, vamos a, vamos a ver, bueno, vamos a esperarlo, a nuestro, acertijo, de la Liga de Superhéroes, y Villanos Solidarios, que pueden acercar, sus donaciones, ahora nos va a contar, dónde pueden acercar, las donaciones, si tienen algo, para donar, y esas cosas, qué cosas pueden donar, que no, a ver, acertijo, pagarle internet, acertijo, ¿dónde se cortó? Se cortó, y ahora no me acuerdo, pero se cortó, por ahí, Dios santo, no se puede confiar, ni un, ni un, solo corte, se puede confiar, en vos, Harley, lo único que hiciste bien, fue, ustedes de Harley Quinn, en mis 30 años, nada más, bueno, pero fue lo mejor, que hice, sí, porque todo el mundo, ay, la chica que te ayudó, con el concurso, con las preguntas, ay, qué divina, que esto, claro, no la conocen, no la conocen, dijiste, y que no la conozcan, porque es un karma, no sé si arrepentirme, de conocerla, o qué, ah, no sé, yo creo que no, yo creo que no te arrepientes, no, en algunos casos no, y nos entendemos, por qué, bueno, te iba a preguntar, qué cosas, puede donar, las personas, que quieran donarles, algo, y dónde, lo pueden hacer, puede ser juguetes, nuevos, o usados en buen estado, lo principal, que también incentivamos mucho, es la donación de lápices de colores, libros de colores, ya que es una cuestión, de que en los hospitales, es lo más accesible para llevar, para que se pueda entretener, mientras están en la sala, y también, o sea, hay algunas cosas, que pueden ir donando, que nosotros tratamos de ver, como para ubicarlos, en algunos hogares, como algunos juguetes grandes, ¿qué pasa tenés ahí, Jardín? Ah, todo, todo, ay, ay, porque aquí toma, la mejora triste, sé, claro, claro, bueno, sí, o sea, hemos recibido donaciones, de ropas, inclusive, y eso lo tuvimos llevando, en algunas iglesias, o algo, podemos, lo principal, nuestra actividad, es, los juguetes, los lápices de colores, y los libros para colorear, o de, cuentos también incluso, después, si hay algunas cosas específicas, bueno, se pueden comunicar también con nosotros, y tratamos de reubicarlos, en algo que, que pueden dedicarse, a ese tipo de donación, como ya le dije, o sea, los juguetes, las ropas, y esas cosas. Ajá, y por ejemplo, si alguien de afuera, quiere donar dinero, ¿reciben dinero también? Es, es algo que lo, estamos en eso, también, porque, todavía, está en frío, como podemos recibir dinero de afuera, pero, es algo que, nos ayuda muchísimo, porque lo primero, es, para, comprar algunos juguetes, en estas épocas del año, como, o, día del niño, y también, como para poder permitirnos, hacer lo que, nosotros llamamos, list fed, donde, recaudamos, fondos, para seguir comprando más cosas, y que, bienvenido será, momentáneamente, se verá como se puede hacerlo, con las personas de afuera, pero, pero ya, si se comunican con nosotros, le vamos a encontrar la vuelta, seguramente. Muy bien, y, ¿qué iba a decirte? Tenemos algún actor venezolano, acá de paso. Sí, 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 está Ivette, ahí conectada, dice que te agradece, por el videíto, que has mandado, así que, están ahí, viéndonos, conectados, ahí. Ahora que me peino un poquito, mejor, entonces. Entonces, ¿dónde pueden acercar, todo, repetir la página, como para que sepan, dónde pueden acercar sus donaciones, dónde pueden dejar, todo. Primero, nuestro mail, es, héroesivillanos.solidario, arroba gmail.com. Segundo, el Instagram, que se está cuenta, Liga de Superhéroes y Villanos, y después, también tiene el Facebook, que es Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios. Después de comunicar con nosotros, en esos tres sitios, en esas tres redes sociales, mejor dicho, para, y nosotros nos contactaremos con ustedes, para coordinar la entrega, o bueno, la donación de dinero, si es que se da, o nosotros le vamos diciendo que son, a veces, a veces hacemos punto intermedio, o justo coincide que están en poca distancia, y podemos ir a buscarlo, sin problema. ¿Tienen algo planeado para Navidad, o tuvieron que descartarlo? Quisimos visitar los hospitales, o sea, no visitar en sí, sino hablar con los pediatras, los médicos, y estuvimos con la situación de que hay mucho protocolo hoy en día, más que al principio parece ser, casi, y como que era muy complicado, pero estamos preparando cajas de donaciones, que eso sí nos permitieron, donde podemos llevar cajas, y que los mismos médicos, los puedan ir distribuyendo, en distintas salas, para los distintos nenes, incluso mañana, vamos a acercar una donación, para el hogar chiquititos de Buenos Aires, hogar Buenos Aires chiquitito de Boedo, y ahí, o sea, nos vamos a acercar a una persona, donde esa llegada, que aparina el lugar, y podemos hacer, y van a recibir las donaciones de ella, para hacerlo a los nenes, y todo, lamentablemente, no vamos, los superhéroes, no vamos a poder estar, o los villanos, me he dicho, siempre me olvido mencionarme, los superhéroes, y villanos, no vamos a estar presentes, jugando como queremos, pero, por lo menos, vamos a estar presentes, de alguna manera, a la distancia. Muy bien, ¿y ya tienen planeado, para el día de Reyes, o todavía no están planeando nada? Porque ya después de esto, viene el Reyes enseguida, ¿eh? Y no sé, todavía no le mandé ningún mail, a los Reyes Magos, para ver qué podemos hacer. No, no. Ahí le voy a tener que mandar un mail, a ver qué me dicen. Sí, porque mirá que está pasando la semana, no sé, no sé cómo, pero diciembre está pasando la semana, rapidísimo, no sé si lo sentiste. Se siente muy rápido, sí. Se siente muy rápido diciembre. Y yo más, empecé a sentir, ni sentí, la primera quincena, todo por culpa de los planes, de la facu, de todo, pero bueno. Casi ni sentí la cuarentena. Ponele. Pero bueno, para redondear entonces, sepan que la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios son personas de 18 para arriba, no importa la edad, a partir de los 18 para arriba hasta 100 años podés tener, podés ingresar a través de la página de la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios, los escribís a ellos, y ellos a la primera te van a hacer una entrevista, después de la entrevista te van a preguntar de por qué querés estar en la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios, no importa realmente el cosplayer o el traje, sino las ganas que tengas de donar, de ser solidario y poder participar en todos los eventos o, bueno, en lo que puedan, ¿no? Porque todos tenemos nuestros tiempos. Te hacemos muchos eventos a veces, así que sí se entiende, pero bueno, siempre vamos a tratar con los brazos abiertos por aquellas personas que piensen que tienen oportunidades de acercarse a un hospital o a un evento común para ayudarnos a ser conocidos y recaudar donaciones como los eventos de cómics y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también la pandemia nos inhabilitó un poco eso de recibir las donaciones de los eventos. Claro. Pero bueno, tienen todas esas posibilidades, pueden donar juguetes nuevos, usados en buen estado, pueden donar pinturitas, cuadernitos para pintar y todo eso lo acercan a la Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios. Ahora, nosotros, amigos, antes, antes, quiero preguntarte qué es para vos la Navidad y que nos cuentes una anécdota que recuerdes de la Navidad. ¿Qué es para mí la Navidad? Vamos a hacerlos, vamos a sacar el acertijo interesado, los regalos, obviamente. ¿Con qué es lo importante de la Navidad? No eso que empiezan con que hay el amor, la paz, que esto, no, los regalos, viene Papá Noel y son los regalos. ¿Nada de la familia, el niño Jesús, nada de eso? nada, hablando en serio, sí, lo importante de la Navidad es la reunión, o sea, siempre creer que hay algo en el espíritu navideño que nos ayuda a terminar el año si tuvimos un año mal o bien, eso no importa, sino como que es algo que nos reconforta, que nos ayuda a seguir adelante y a limpiarnos una semanita entre la Navidad y Año Nuevo y empezar el año con otra perspectiva. Muy bien, ¿y alguna anécdota que recuerdes de Navidad? ¿Una anécdota de Navidad? Tengo tantas para contar, pero es difícil de elegir, o sea, bueno, ya hace cuatro años, o sea, estoy cinco con la y diga, cuatro que soy Papá Noel en una plaza, la anécdota que más me quedó como paralizado fue cuando estaba de Papá Noel, iba, venía, o sea, cinco grados, no, cincuenta grados a la sombra, hacía, es, yendo y viniendo, caminando, como están los bondis tocándome bocinas, ¡Eh, Papá Noel! Algunos gritándome, ¿dónde está la bicicleta que me prometiste? A mí tráeme la novio, bueno, eso lo tiene que alegrar con los reyes magos, no con Papá Noel, y la primera vez que me pasó, la primera vez que hice Papá Noel en la plaza, se me acerca una parejita con una bebé, y me dice, ¿podés sacar una foto con ella? Ah, sí, dale, no hay problema, la agarro en brazos, era chiquitita, ¿viste? Me saco la foto, qué lindo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Creo que era Alma, se lo entrego, ¿y cuántos, cuántos, cuántos meses tiene? Recién salimos del hospital, estoy teniendo una criatura de dos días, en mis manos, ¿era cómo? ¿Cómo? No la tiraste, ¿no? No, 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 menos mal, porque era como que me quedé duro, como, ¿qué hago con una criatura de los días, ando en mi mano? Pero bueno, o sea, está enterita, que yo sepa está enterita, no sé, de su vida, de estos cuatro años, pero... ¡Qué lindo! Bueno, mirá, Certijo, te voy a presentar el horóscopo de Harley Quinn, ¿qué eliges, rojo o negro? ¿El horóscopo que iba a ser para mí o para la liga? Para vos y después elegimos para la liga, a ver qué sale. Bueno, si es para mí, entonces el negro. Ok, ¿qué número? ¿Del uno al seis? ¿Cuándo? El cuatro. El cuatro, muy bien. ¿Y para la liga? Vamos con el rojo, pero con los años de ellos, el seis. ¿Seis? ¿Seis? No, era siete, pero bueno, no tengo. El séptimo año es una discusión todavía, ¿no? Muy bien, entonces, para vos, ¡guau! ¡acertijo! ¡Me encanta esta tarjeta para vos! Mirá, si dudabas, empezá a encontrar tu magia entera, interior, al certijo, saque tu magia, que hay mucha magia ahí, ¿eh? Aunque usted no lo crea. Y, mirá lo que le tocó para ti. ¿Y qué, qué? Carly, ¿qué? Estamos frente a niños, ¿qué estás diciendo? Bueno, y para la liga, para el 2021, hay que realizar cambios. ¡Guau! ¡Guau! O sea, eso, yo mi magia interior, con mi magia interior, vamos a ver si puedo realizar algunos cambios. Vamos a ver qué estragos voy a hacer, entonces. Muy bien, bueno, ahora sí, como estábamos pensando para todos ustedes, más que nada para los niños, hemos hemos preparado dos cuentitos, uno que lo voy a leer yo, y otro que lo va a leer él, que está aquí abajo, el acertijo. ¿Tenés tu cuentito por ahí? Sí, a ver, espera que me prepare un poco. Ok, dale, dale. Mientras tanto, ¿podés seguir hablando, Harley, o no? Ah, sí, bueno, este cuentito fue preparado para todos ustedes con mucho amor, mucho cariño, desde la loca te escucha y desde la liga de superhéroes y villanos solidarios, así que para todos ustedes, mis niños bonitos y mis niñas bonitas, felices fiestas, felices navidades, y queríamos compartirles este cuento, que dice así, yo voy a leer primero, ¿vale? Vale, yo mientras tanto voy a ver si tengo los antio... No, estos son los de... De ver lejos, a ver, estos no son... A ver, estos son los de leer... Muy bien. Ok, entonces... Empiece usted, señorita. Hubo una vez, hace mucho, mucho tiempo, un hogar alemán en el que la madre se encargaba de limpiar la casa para celebrar el día más maravilloso del año. Era el día en el que nacía Jesús, el día de la Navidad. Ella limpiaba y limpiaba para que no pudiera ser encontrada ni una sola mota de polvo. Incluso, limpió esos rincones en donde, en muchas ocasiones, el hacer mucho tiempo que no se limpia, suele aparecer minúsculas telas de arañas. Entonces, las pequeñas arañas, viendo sus telas, destruidas, huyeron y subieron a algún rincón del ático. En esa casa, colocaron y decoraron con mucho orgullo y alegría el árbol y la madre se quedó junto a la chimenea esperando a sus hijos para que bajaran de sus habitaciones. Sin embargo, las arañas que habían sido desterradas tras la ardua limpieza de la madre estaban desesperadas porque no iban a poder estar presentes en la mañana de Navidad. La araña más vieja y sabia sugirió que podían ver la escena a través de una pequeña rendilla en el vestíbulo. Si silenciosamente salieron del ático, bajaron las escaleras y se escondieron en la pequeña grieta que había en el vestíbulo. De repente, la puerta se abrió y las arañas asustadas corrieron por todas las habitaciones, se escondieron en el árbol de Navidad y se arrastraron de rama en rama subiendo y bajando buscando esconderse en las decoraciones más bonitas. Cuando Santa Claus bajó por la chimenea aquella noche y se acercó al árbol, se dio cuenta con espanto que estaba lleno de arañas. Santa Claus sintió lástima de las pequeñas arañas porque son criaturas de Dios. Sin embargo, pensó que la dueña de la casa no pensaría lo mismo que él. De inmediato, con un toque de magia, golpeó un poco el árbol y convirtió a las arañas en largas tiras brillantes y luminosas. Desde entonces, en Alemania, todos los años los abuelos le cuentan a sus nietos la leyenda de las arañas de Navidad y colocan con eso las guirnaldas brillantes de colores en el árbol. Esto fue la noche que te escucha así que vamos a atender el teléfono. Hola. Hola. ¿Qué suena? Acertijo, atendé. No, ya estoy con usted. Eso el teléfono no va a sonar más. Muy bien, ahora con ustedes el acertijo que les va a contar un cuento de Navidad. A ver cómo es mi cuento. Este era un niño que vivía muy feliz y cada año recibía los mejores regalos de Papá Noel. Sin embargo, tenía un amigo que nunca tenía una sonrisa en su cara. Siempre andaba callado y pensativo. En una ocasión le preguntó qué juguete le había traído Papá Noel en Navidad, pensando que así se animaría. Cuando vio la tristeza en su rostro, supo la respuesta. ¿Cómo podría ser? Se preguntó el niño que no entendía por qué Papá Noel se había olvidado de su amigo. Así fue como el año siguiente se propuso esperar a Santa y preguntarle si no tenía suficiente regalo para todos los niños. Puntual con las campanadas de las doce, el niño sintió los cascos de los renos patear sobre el tejado de su habitación. Se lanzó a correr y justo a tiempo para encontrar a Papá Noel saliendo de entre las cenizas y los troncos. El niño que estaba fuertemente decidido a confrontar a Papá Noel le preguntó Papá Noel ¿acaso no tienes suficientes regalos en tu saco para todos los niños? Mi amigo el año pasado no recibió nada así que este año yo le cedo mis juguetes. El viejecillo miró consternado al niño y le dijo querido eres un niño muy dulce y bueno es por eso que cada noche buena esta es una de las primeras chimeneas que visito. Lo cierto es que mi saco es mágico dentro de él guardo millones de juguetes para todos los niños del mundo pero a pesar de que visito a cada niño y niña no siempre puedo dejarse juguete. En algunos hogares encuentro sufrimiento y tristeza por lo que mis juguetes no son suficientes para cambiar eso. Viendo que el niño seguía esperando el resto de la explicación Papá Noel siguió diciendo a esos niños que no son felices le doy el mejor regalo que tengo para dar en mi saco también cargo amor oraciones y esperanza por lo que rezo junto a sus camas para que reciban el próximo año la alegría del espíritu de Navidad. El niño comprendió entonces que Papá Noel repartía diferentes tipos de regalos decidió que él también podía ayudar a su amigo por lo que exclamó pues yo también voy a ayudar a mi amigo compartiendo mi alegría y amistad con él a lo que Papá Noel le contestó con una sonrisa tierna y desapareció. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Ves? Confirma lo que digo yo la Navidad es importante los regalos desean distintos regalos como dice el cuento es otra cosa pero pero bueno confirma lo que dije yo al principio de todo. Muy bien bueno acertijo muchísimas gracias por haber venido a La Loca te escucha por animarte a contarnos este hermoso cuento sigue se estaba haciendo así ¿qué pasó? No gracias a vos gracias a vos por prenderte también por comentarme o sea comentarles a los chicos de la liga también que estaría bueno que participemos contemos cuentos juntos y bueno por fin se pudo dar un encuentro después de tanto de tanto que no nos vemos nosotros dos ponele que estoy triste ponele que estoy triste porque tendría que agradecer de que no te vi durante casi un año fuiste la persona más feliz lo sé lo sé un año sin sin Harley ay qué bien que se sintió y por muchos más así que te mando un fuerte abrazo sigan a la liga de superhéroes y villanos solidarios un fuerte abrazo a toda la gente de la liga de superhéroes y villanos solidarios les mando un beso enorme y bueno esto fue la loca te escucha adiós hasta la próxima chao chao